Las críticas al gobierno por ratificar a algunos cuestionados ministros no cesan. Esta vez, el decano nacional del Colegio Médico, César Palomino, lamentó que se haya mantenido en el cargo a la ministra de Salud Midori de Javich, a quien la acusó de tener incapacidad para mantenerse en tan importante cargo. Bueno, nos llama mucho la atención, como ya habíamos comentado, en un balance rápido, una ministra que no supo manejar las epidemias de influenza en 2012 y en 2013, una ministra que en ambos años ha devuelto presupuesto como si nos sobrara plata en el sector salud y, por último, una ministra que tiene constantes conflictos laborales con todos los gremios profesionales. Palomino sostuvo que la titular de Salud no ha cumplido con las promesas realizadas. La crisis en la que se encuentra el sector y su posible privatización son factores que deberían llevar al Ejecutivo a buscarle un reemplazo. Sí, es una tónica constante del Ministerio de Salud y entiendo de gran parte del Ejecutivo dar interpretaciones auténticas a lo que firma. Es lamentable que esto crónicamente suceda y no se den los aumentos como se ha acordado y firmado. Entiendo que esto ha ocurrido también en el sector militar, con la Policía Nacional. El decano del Colegio Médico del Perú aseguró que luego del IX Congreso Nacional enviarán una propuesta al Gobierno Central para evaluar la situación de la salud en el país. Porque este modelo, basado en paquetitos de aseguramiento, ya ha fracasado. Ya tenemos la experiencia internacional de Colombia, Chile y España. Para eso es el IX Congreso Médico Nacional, para presentar una alternativa distinta que se basa en salud como derecho y en la seguridad social universal. César Palomino brindó esta información tras participar de una asamblea regional en el auditorio del Colegio Médico de la Libertad.